Bueno, en el cual nos referimos un poco a la estrategia de trabajo y a las actividades específicas previstas en el proyecto del núcleo, núcleo red decimos nosotros, en esto de que es un núcleo también queremos apostar a la articulación, a la creación de una red de trabajo que entendemos también abierta y abierta a la integración, a la articulación con otros espacios universitarios internacionales, incluso latinoamericanos. Entonces decimos, bueno, se fortalecerá en principio el intercambio y la articulación entre iniciativas ya existentes desde los distintos servicios, bueno, estamos hablando de distancia de formación de grado, cursos, seminarios, talleres, cárteras, dos maestrías en estudios latinoamericanos, en el caso del CEIL, que siempre estoy en el disciplinario latinoamericano, que está llamando, y en el caso también de la maestría de Sociología, que hay un convenio también con la Universidad de Competencia de Madrid, ahí participa también Alfredo Falero, también integrante del núcleo de la Núcleo de Sierra. Bien, ahí vemos una posibilidad también de fortalecer articulaciones, proyectos de investigación y desarrollo, de cooperación con el sector productivo, proyectos de extensión, que están vinculados de alguna forma a los servicios, a los compañeros que están integrando actualmente esta propuesta, tenemos proyectos con el Sindicato de Trabajar la Doméstica, por ejemplo, Gustavo, que está coordinando, Gustavo Machado, este proyecto de investigación, un proyecto de extensión, un proyecto de vinculación al tema de la georealigenciación del sistema corporativo nacional, un proyecto de amenso de gobiernos sociales en América Latina, etc. Proyectos, programas integrales de extensión, en este caso en concreto el programa integral metropolitano, figuradamente uno de los compañeros de Marcelo que está participando también del espacio, o la unidad de estudios cooperativos también del Servicio Central de Extensión, relacionamiento y vinculación con los sujetos colectivos que ya existen de alguna forma por distintos mecanismos y estrategias que queremos potenciar, articulación con redes académicas del país y la región, y bueno, publicaciones también, algunas iniciativas que también queremos fortalecer. Y decimos, bueno, por otro lado hay determinadas líneas de investigación, de formación, de extensión que queremos desarrollar a partir de esta propuesta del núcleo, en ese sentido decimos la pata más de la investigación, tiene como objetivo recuperar y analizar a partir de un diálogo con las tradiciones de pensamiento crítico, algunas trayectorias de constitución, consolidación, transformación y crisis de distintas modalidades de sujetos colectivos en nuestro país, en términos de construcción de alternativas económicos, culturales y políticas. Focalizándose en el Uruguay, pero también los latinoamericanos vienen en este caso más por la contribución de algunas tradiciones de pensamiento, tradiciones ético-culturales que pueden orientar también algunas de esas perspectivas de investigación y de producción de conocimiento. Producir insumos de carácter más teórico-metodológico y al mismo tiempo de carácter más aplicado, incluyendo el análisis y sistematización de las prácticas. Parece que acá hay un componente también que desde el núcleo queremos aportar a la sistematización de prácticas de múltiples sujetos, organizaciones sociales, muchas veces de base, muchas veces invisibilizadas, incluso en el marco también de los movimientos sociales quizás más hegemónicos en el Uruguay, quizás como todos saben, el movimiento sindical, el movimiento cooperativo de ayuda muta, el movimiento estudiantil, etc. Y bueno, ahí nos parece que hay un campo también rico de interacción entre universidad y sujetos colectivos y sociedades en general. En términos de la formación de grado, estamos pensando, esto fue un poco lo que surgió y a lo que llegamos en definitiva a la elaboración de la propuesta. Sabemos que esto es mejorable y que puede, también en la medida que lo vayamos desarrollando y analizando y criticando, esto puede ser también reformulado, pero en principio estamos pensando en un seminario de profundización interdisciplinario sobre esta temática del núcleo, transversal a distintos planes de estudio, pensando en un seminario cercano a la finalización de las carreras que puede hacer un principio revalidado también por distintas carreras en el área, en distintas áreas de la Universidad de la República. Si bien en este proyecto participamos fundamentalmente referentes del área social y del área de salud, en el caso de psicología y de psicología humanitaria. Bien, también hay algunas vinculaciones con compañeros de la Facultad de Ciencias, fotografía, etc. Elaboración e implementación de una propuesta de taller central para la licenciatura de trabajo social, bueno, esto es algo más específico, pero también nos parece importante avanzar desde esta línea en un taller integral que articule las tres funciones universitarias en el marco del nuevo plan de estudios en trabajo social. Formación del posgrado, específicamente como aportes del núcleo, estamos pensando en un curso-taller de educación permanente sobre esta temática del núcleo, estamos pensando también en esto con carácter, digamos, alternando por semestre, y esto también va a estar sujeto también a la evaluación que podamos hacer de esta experiencia. Cursos de posgrado con científicos extranjeros, en principio el profesor Elio Gallardo de Costa Rica, el marco Aurelio Noveira de Brasil, de hecho estos contactos sugieren incluso esta posibilidad a posteriori de la propia aprobación, digamos, del núcleo, es decir, ya son en sí mismos resultados del propio núcleo, después esperemos poder contar con la presencia de ellos y con los recursos también necesarios para ello. Formulación de una propuesta de diploma de especialización en esta temática, esto decimos que es un objetivo a ser concretado al finalizar los dos años de incubación en el espacio interdisciplinario, es uno de los productos que entendemos importante llevar a cabo en estos dos años. En términos de extensión y formación sociopolítica, decimos el funcionamiento de un espacio de encuentro, de formación, de investigación, de carácter también lo más permanente posible, en términos de participantes estamos pensando en integrantes de organizaciones sociales, distintos colectivos, estudiantes avanzados, docentes, egresados universitarios, modalidades, en principios también, modalidades de talleres, de espacios de encuentro, charlas, actividades culturales, seminarios, mesas redondas, etcétera, cursos de formación. Esto es un aspecto que de alguna forma hemos comenzado también a desarrollar, una vez comenzado el funcionamiento del núcleo, pero que también precisa una mayor definición, una mayor especificación y en eso estamos trabajando fuertemente. Más allá de las distintas actividades de vinculación con distintos sujetos colectivos que ya existen desde los distintos ámbitos, espacios, sobre todo quizás en el lado de extensión, hay toma de trayectoria mucho más fuerte, quizás también en el trabajo social y otras.